Doctor Velarde, tengo una primera pregunta muy puntual. ¿Usted dijo ayer, ingresando al CADE 2018, que la corrupción no afecta la economía? No, la pregunta que hizo un periodista, solo que son como 12 que hacen una pregunta simultáneamente, es si la lucha contra la corrupción está afectando la economía. Y creo que no. Más bien creo que es algo positivo. Y que a la la redunda en mejor crecimiento y bienestar. Hay miles de estudios en el mundo de cómo la corrupción es negativa para el bienestar de las sociedades y para la economía. Entonces no tiene ningún sentido que crea lo contrario. Claro. Esa confusión ha generado esta mañana en redes sociales sobre todo. Es imposible que una persona que simplemente se ha formado en una universidad de la economía pueda decir eso cuando hay 100 estudios que dicen lo contrario. Claro. Mira, usted ha llegado a decir, porque lo escuché en el foro Perú-México la semana pasada, que incluso este ruido es una suerte de ruido bueno. ¿Es correcto? Yo creo que cuando los países atacan firmemente la corrupción se ve como algo positivo. Y creo que es indispensable. Si queremos ser un país desarrollado al final de varios años, necesitamos combatir fuertemente la corrupción. No se puede tolerar eso. Necesitamos también un poder judicial que sea honesto, predecible y libre de corrupción. Claro. Hace unos días se planteó una alianza entre la Contraloría General de la República y empresarios por la integridad. Un movimiento muy importante desde una iniciativa empresarial. Y ayer, en las primeras horas del CADE, se habló mucho de la lucha contra la corrupción, de la integridad, de fomentar valores e integridad en el actuar de los empresarios. Y se repartió un botón que dice cero soborno. ¿Cuánto necesita de impulso este sector, el empresariado, para realmente abrazar ese concepto? Cero soborno. Hay unos aspectos ahí. Uno primero es que las sanciones deben ir de rey a paje. Y no solo es el dueño de la empresa, sino también los empleados que están dispuestos a participar del acto soborno. Y creo que ahí debemos ser radicales. Y el soborno o la corrupción no solo es privado público, sino muchas veces privado o privado. Es decir, funcionarios que se benefician debido a corrupción de otras empresas en compras que hace una misma empresa. Y creo que las sanciones deben ser drásticas, deben fomentarse los mecanismos de edilación y premiar, inclusive realmente, a quienes denuncian estos actos de corrupción. Y lo otro es que socialmente debe ser cada vez más rechazado cualquier acto de corrupción. Y creo que muchas veces la sociedad ha sido a veces tolerante con estos actos de corrupción. Y digo desde la pequeña coima hasta cosas más profundas. Creo que ese rechazo social a la corrupción funciona también reforzando lo que serían sanciones penales. ¿Y cómo cambiar esta cultura? Porque, claro, la pequeña coima o la pequeña corrupción comienza desde comprar una cola, llegar tarde y comprar una cola, o sobornar al policía para que no le ponga la papelera. ¿Cómo cambiamos? Son varias cosas. Una es que hay el temor, efectivamente, sabiendo que puede haber sanciones, ya que la gente esté menos dispuesta a tolerar. Y lo otro realmente es que en la sociedad se condene al vivo, al que está haciendo coimas, sobornos. De esa forma se ha rechazado socialmente. Hay países sumamente pobres en que la credibilidad es baja, presente por rechazo social. Uno donde si bien hay corrupción, porque hay pocos crímenes en la calle, es India, porque la sociedad condena fuertemente estos actos de delincuencia. Creo que realmente que la sociedad sea más dura en cuanto a condenar estos actos de corrupción, ayudará mucho a un ambiente en que también tienen que hacer las sanciones penales. Ayer el Contralor dijo claramente que hay muchos municipios en que no hay ningún control. Y en Arca Abierta ese es el justo peca. En ese caso, reforzar el sistema de control seguro es importante, podemos hacer actividad pública, ¿no? Claro, la función, la tarea es de todos. Sí, claro. Hace, diría yo, una semana y media o dos quizá, dos delincuentes avaliaron a dos policías y los asesinaron. El delincuente huyó y se refugió en su barrio y en su casa. Pero realmente, de manera inédita, los vecinos condujeron a la policía hasta la casa y lo delataron. ¿Eso se puede apreciar como un primer cambio? Sí, ojalá, pero desea a todo nivel realmente. Que el trabajador denuncie a su compañero si está incluso en un acto de corrupción. Que funcionó un municipio si ve que su compañero esté a cumplir el acto de corrupción de este impuesto a denunciarlo. Es decir, es una actitud que debemos adoptar todos, ¿no? Le agradezco muchísimo por estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias.